Pídelos un me gusta, tío. O sea, lo puedes hacer con tu voz original o con un loquendo. ¿Tú crees que 14.000 llegarían, porque? ¿En un día? 14.000. Chavales, es Pider la persona que os ha estado preguntando todos los días qué tal estáis. Todos los días, ni un día. Creo que le debéis el favor. 14.000 me gusta en 24 horas, segunda parte. Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub, desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike, te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere. Y además, recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo. Suerte para todos. Grabando, ¿verdad? Grabando. ¿Cómo lo sabes? ¡Guau! ¡Hala, cómo se me da que es el editor, eh! ¡Qué asco! Hago la intro, ¿no? Espera, espera, te voy a quitar el ventilador que si no... Sí, 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 por favor. El zumbido está. Joder, que sí está. Madre mía. Os traigo aquí hoy a un personaje, que es un personaje, ¿no? ¡FARBOYS! Bienvenidos a nuevo vídeo. Y el día de hoy, invitado más que especial, porque siempre estáis escuchando en los vídeos esta voz. ¡Hola, Speedy! ¡Hola, mis panitas frescos! Pero, sin embargo, el día de hoy tenemos al original. ¡Hola, Speedy! ¡Ey, yo, what's up! ¡Ey, yo, me aprendo! ¿Cómo estamos? Ahora, ¿cuánto tiempo sin grabar, eh? ¿Por qué? Lo sé, pero te encuentras bien, ¿a que sí? No. ¡Ay! ¡Nada, es broma, es broma! ¡Ay! Bueno, Speedy, te cuento. Vamos a hacer un vídeo bastante completo para joder un poquito al editor, ¿vale? Vamos a joder una partida de los contratos, vamos a hacer unos venidos de cajas y, además, os tengo que enseñar cosas. ¡Ey, Speedy! ¿Qué pasó en los dos millones? Pues, que tocó un cuchillete, eh. ¡Pónmelo ahí! ¡Pónmelo! Porque te daría igual pagar 5.000 que 10.000. Pensadlo fríamente. Que es una tontería para gente como nosotros. ¡Mortales! ¡Ojo, cuchillo! 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 Bueno, chavales, nos cayó el M9 Bayonetta tradicional, como estáis viendo, que faltó nada que fuera casi nuevo y tiene un precio de 500 pavos, pero podrían haber sido 1.000 por 0,03, Speedy, por 0,03, empalmado 500. Cuchillardo, ¿eh? ¿Sabes qué pasó en la cosa que no te diste cuenta, ¿por qué? ¡Ojo, cuchillo! Una vez, sí, sí, se te quedó el Akashimo va al lado y dijiste, vaya, hombre, siempre se me quedan las rojas al lado y justo la siguiente caja, que no la ves, es que ni te diste cuenta, ¿eh? Que no ves esa caja, se te queda otra Akashimo va al lado. ¿En serio vos seguidores? Sí, sí, mira, lo voy a poner en el vídeo. Vale. ¿O qué eres, Dios? Gracias, John. Ya sabes que me tienes que rezar todas las noches. Hija de puta. El Akashimo no os imagináis la de veces que se me ha quedado al lado. No os lo imagináis. Somos 3.199 y solo faltan 500, ya ves. Ya ves, tío, qué razón. ¿Cómo te llamas? Alejandro, te quiero, tío. Ojalá todo el mundo pensara como tú. Speedy tiene problemas con el ratón y además, el lado negativo de esto es que hace muchísimo tiempo que no juega contra el Strike, así que he comprado dos cápsulas de grupos de habilidad y tú me tienes que decir cuál es el tuyo y cuál es el mío. Izquierda o derecha? Izquierda. ¿El tuyo? Sí. Venga, izquierda, el tuyo. Abre, venga. Esta es tu la. Global, global, obviamente. Te imaginas. Sería muy humillante para mí. ¡Ah! La tita. La tita, Tito Speedenson. No, ese eres tú, ese eres tú. Venga, vamos con la vida. No, 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 la izquierda era la tuya, pero la izquierda era la tuya. Habla. La tita igual puede ser rara. ¡Gam! Vamos a probar, Speed, el nuevo cuchillo. Y además, he cogido 16 llaves de cajas relativamente raras, porque son de la colección Breakout, que puede quedar un cuchillo de mariposa, las de Prisma 2, ya sabéis cuáles son, Shattered Web, Operación Will Fire, muy interesante esta caja porque está el cuchillo Bowie, y una de Fenix. Pero, para poderlo hacer, obviamente nos vamos a jugar una partidilla. Como digo, Speed tiene problemas con el ratón, así que, yo qué sé, Speed, vamos a rezarle. Vamos, no, no, es que no se escucha, que me dice, se me desconecta. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Ya veremos lo que sale. ¡Chavales! Dentro vídeo. Igual me da mucho susto, que igual no tienes ni rango, ¿no? No, a ver, supongo que tendré rango. Así va, aquí la legendaria maestra. Qué guapo. Pues la última partida, pero de ganas, supongo. ¿Con quién has jugado últimamente? Si es que, claro, dejas de jugar conmigo y bajas, tío. Claro, es que no me invitas, tío. Pídelos me gusta, tío. O sea, lo puedes hacer con tu voz original o con un bloquendo. Hostia. Es más, manda tú el reto. El canal es mío también. Mira, en este vídeo quiero que deje... ¿Tú crees que 14.000 llegarían, póker? ¿En un día? 14.000. Chavales, Speeder es la persona que os ha estado preguntando todos los días qué tal estáis. Todos los días. Es verdad, eh. En un día. Creo que le debéis el favor. 14.000 me gusta. En 24 horas, segunda parte. Haremos un reto, Speeder, de solo escopita. ¿Qué solo lo hacía antes contigo, te acuerdas? Pfff, otra vez escopita. Es que solo me trae más retos, tío. Ya ves. Bueno, ¿te parece bien Train Cobblestone Inferno? Train me da mucho asco, eh. Venga, Train quita Inferno, men. Venga, Inferno también, sí. Venga, Inferno lo quitamos. Iniciar. Oye, ¿qué día me vas a sacar del sótano? Pregunto, eh. De momento, te estás portando hoy bastante bien, así que te voy a dar una latita de gato para que te lo disfrutes. Joder. Una latita de gato. No, tampoco nos acercemos. Es que la gente no sabe, pero te portas muy mal conmigo, eh. Que me porto muy mal contigo. Chavales, ¿os podéis creer que les dejo una habitación en el sótano que, bueno, no tiene ni agua ni luz, pero que para bañarlo le saco la manguera, se la enciendo y le digo, venga, dos minutos. Y me dice que lo trato mal. Venga, ya. Sí, la verdad es que me quejo mucho, la verdad. Mola mucho grabar con el editor porque sabes que todo lo que pase aquí va a ser el que lo dito, o sea, lo tiene ni que lado. ¿Qué puede pasar ahora, Pidi? Pues ahora mismo, yo qué sé, puede haber lluvia en la cámara, por ejemplo. Guau. ¿Tienes la esta verde, por qué? El fondo verde. No, pero tengo un monstruo en la mano. Hombre, pues una minipotipo, tampoco me llamará nada. Es que ¿por qué somos tan gilipollas, tío? Es el poder. Es el poder. Vamos al mapa de coble. Bueno, estuve viendo el otro día el cuchillo. De verdad, espectacular. Es de los más bonitos porque me cayó el bayoneta lore hace tiempo, ¿te acuerdas? Sí. Pero... Antigafes. Antigafes, el antigafes. Pero este lo tengo que renombrar, tío. Lo tengo que renombrar. ¡Hala, mira mi sensi! Mira si... ¡Adiós! ¡Llevas Hux! ¡Más cargado! Maldita esa bandija. ¿Qué título le pongo al cuchillo? Que me cayó a los dos millones. Eh... Zookies, trookies. No, hombre. Algo que tenga que ver con los dos... Es verdad, es que te tocó por los dos millones. ¿Es eso? Los dos millones. ¿Two million subs? Sí. Venga, a aplicar. Vamos. ¡Lo tenemos, mi niño! Tenemos... ¡Hostia! Es que es un petardo de cuchillo. He escuchado porque me va súper rara. Así sí, ¿eh? Pero tienes un endel inframundo, tío. Eso no cambia. No, no puedo. Mira, mira qué cosa. ¡Hala, hala, hala! ¡Wow, increíble! Bueno, estamos jugando con un tío que pone morritos, ¿eh? Seguro que tiene cuenta en Instagram y sube fotos. ¡Hala, pero es súper guapo, ¿no? Sí. Me lo f***o. Voy a abrir la primera caja. ¿Me tienes que decir cuál? Pues uno, tres. Ah, bueno. No decía eso, pero bueno. Yo me entiendo. Uno, tres. ¡Vamos! Es que he comprado bastantes cazas distintas. Me parecía un willfire. Voy a caer un cazador. Si me cae un cazador, te lo doy. ¡Uy! Bueno, Fidi, mucha suerte, hermano. Primera partida. ¿Tú te acuerdas de jugar? Cómprate chaleco, por favor. Uno de los últimos dos contratos que jugué. ¿Tú te acuerdas? Uno de los últimos dos contratos que jugamos que no te compraba chaleco. Eras muy feliz. En el primer dos contratos. En el primero. Ya le dije, Fidi, esto no lo hagas más conmigo, tío. ¡Eh! Salto, está ya un... ¡Wow! Tío, está en fuerza. ¡Hala! Pero que total me ha pegado. No, tío. Esto es imposible, ¿eh? Estoy muerto. Vale, mira. ¡Ah! 26 en 2. ¡Wow! Vienen traijar de... Una torta al de salto. ¡Oh, tío! Se han pegado. Se ha oído. Sí, sí. Tanto, tanto. A mí me ha pegado una torta al de salto. Increíble, ¿eh? No compramos nada, ¿no? ¿O qué? Eh... Sí, sí. Yo sí que compro. Ah, pues yo también, también. No, no, no. Cuidado aquí. Ahora. Tú, pero, ¿por qué? ¡Oh, my God! ¡Qué 3-fire! ¡Hostia! ¡Wow! ¡Cómo vienen! ¡Speedy! ¡Wow! Son buenísimos, ¿eh? Son buenísimos, tú. ¡De locos! Que cuesta de que estamos en el escalón, tío. Eh, no. Se me ha quedado pillado. Me ha quedado pillado y no quería saltar por no hacer ruidos. Vale. Ahora sí que eco. Diguel, vamos a ganar distancia, bro. Vamos a ir a punto que vengan y planten, si quieren. Vamos a ganar distancia. ¡Qué susto! Menos 9, dice. Porque somos tan... Sí. Ya está, ¿eh? Ah, pero que ya está. Salto otro, ¿eh? ¿Qué? ¿No será puta mierda? Pero que no le doy ni a... En la otra izquierda, en la otra izquierda, ¿eh, Poker? Llevan tiros los dos, Speedy. ¡Qué susto, ¿no? ¡Wow! ¡No, tiene muy fuerte! ¡Me están dando asco! Mira, a uno le he quitado 45 en uno y al otro 40 en uno. No sé qué susto, ¿eh? Pues yo 33 y 50. Va, pues qué mala suerte. Ahora sí, comprando. Sí, sí, compramos. ¿Y dónde? Vente tú a larga, corre. Ok. Esto va para el CT, ¿no? Sí. No creo que lo salga otra vez. Oye, que me está... Es muy listo. Es muy listo. Flash. ¡Hala! ¡Hala! ¡Pero mira qué torna de la foguera! ¡Wow! 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 Estoy por dejar de abrir caja porque creo que esto no vale, ¿eh, Speedy? Estoy abriendo, es que me va a caer un cuchillo, ¿eh? Joder. ¡Wow! Vale, vale, no pasa nada. Vamos larga, roseamos larga. Hostia, este no pastete, ¿eh? ¡Hala! ¡Hala, quita por narco! ¡Wow! Es que tarda más en... Mota la flea, mota la flea. La has tirada. ¡Hala! Por favor. Vale, vale, vale. Lleva a acá, ¿eh? Vale, tú aguanta allí en la regla. Espérate, espérate. No, no, no le rose, ¿eh? Oye, que me está esperando a donde voy, chaval. No, no, estoy flipándome esta. Es cuando tengo aquí a la izquierda. Lo tienes al fondo a la izquierda. Prefire. ¿Te lo ha avanzado? No, ¿verdad? Pícale tú, antes de que te lo haga él. Buenísima, Speedy, de verdad. Es que eres el puto amo, tío. ¡Wow! Sí, porque te lo juro, se me va... No me lo creo. ¿La has pillado acá, no? ¡Uf! Estaba en el suelo. La tengo, la tengo. Vale, vale. Te he visto saltar al final. Oh, my God. Tú, me va súper rara la sensibilidad, te lo juro, tío. No, no. Hay que jugar muy lejos de ellos, tío. Van de russe en plan perturbados. Ok. ¿Cómo voy y salto yo, no? Sí. Salto uno. Ya. Ha entrado, ¿eh? Tap. Pues el otro es el salto. Pues que entre. Cuidado, le meto la piña. Está en puerta, está en puerta. Vale. Vende, vende, posi, que vas muy tocado tú. Oh, my God, qué susto. He sido yo. ¡Vamos! ¡Oh! Una apreciación breakout. Speedy, nos puede caer un mariposa. ¡Vamos, niño! Ojalá. ¡Di la frase mágica! Eh... Al ojo mora. ¡Ay, ne! ¡Qué golpe de sértico te equivocaste, guacho! Pero me quedo aquí. Aquí viene. Alá, pero cabrón. ¿De dónde? Vaya V. Pues salto. No, qué perry. Un serenio. Pero, ¿y eso es pre-fire? ¡Vamos! ¡Buenísimo, tío! ¡Uno de vida! ¡Uno de vida! ¡Vamos! ¡Cajita! ¡PRISMA! ¡Nos puede caer un cuchillo de los nuevos! ¡Algo, molón! ¡Cuchillete, tío! ¡Ándate a la mierda! Aquí, cúbrete de la espalda que siempre rusean. No veo nada. Ha entrado uno, ¿eh? Vale. Aguanta. Está por aquí, por drop. Ok. Como salga haciendo pre-fire me vuelvo loco, ¿eh? Está en salto, sí. Vale. Creo que viene aquí. Sigue, sigue en salto. Ve a mitad vida. Te va, te va, te va. No, 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 no te va, te va. Pero será zookis, trookis, tío. Ya vendrá, ya vendrá, Speedy. Está aquí. ¡Vamos! Buenísimo. Vale, hemos despertado, ¿eh? No sé ni cómo, pero hemos despertado. 4-4, Speedy. Ya. No hay mejor manera de ganar una partida que te vayan reventando y darle la vuelta. Eso es verdad, ¿eh? Hostia. Es el lado malo. Ya. Pero bueno, nos vamos a reír. A ver, hay que jugar unidos de la mano, ¿eh? Eso quiere decir que vamos larga, ¿no? Donde tú quieras, yo te sigo. Pero no te pares del tirón. Intenta cubrirte de uno y lo intentamos matar al otro. Hay que matar al Morritos, ¿eh? El Morritos no veas tú. Vale. Vale, en el árbol, en el árbol los dos. ¡Ala, qué mucha! Lleva mucha el Morritos, ¿eh? Vale. Buena, Speedy. ¡Ay! El otro también está aquí. Vale, tranquilo. Voy a plantar. Está dando la vuelta, está dando la vuelta, ¿eh? Plantando. Perfecto. Perfecto. No me ha plantado. Qué zookies, zookies, ¿eh? Le he puesto fino, ¿eh? Speedy va reventado. Déjale, déjale, déjale. Que tenga que ir. Va reventado, va reventado. ¡Vamos! Va, buenísimo. Buena. 4-5. Ojo, no hagamos la épica. Abro la Fenix. OVP-asimo. Venga. Y cualquier cuchillo. Esta caja, ¿eh? A mí me encanta, me chifla. Está la AK Redline. Oye, porque yo creo que me hay un salto, ¿eh? Ok. Si quieres te sigo. Dale caña. A lo. Meta flash. He metido otra, buenísima. Buah, qué bueno. ¡Hostia, qué piña! ¡Hala! Me ha reventado, ¿eh? Yo voy a 12. Entramos a la vez. ¡Ay, está aquí conmigo! ¡Buena! ¡Como la Coca-Cola! No sé si estoy teniendo mucha suerte o qué, pero bien, bien, bien. Vale, te sigo. Llevo flash, humo. ¿Esta flash es inútil? ¿O buenísima? Viene uno por la espalda, ¿eh? Es que soy buenísimo, ¿eh? Ah, no, está ahí. Sí. Vale, meta flash, un segundo. Punto, punto. ¿Está a punto? Sí, 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 está a punto. Lo doy por el otro lado, ¿eh? Mira que recoil, mira que recoil del averno. ¡Vamos! No me llevo ni la asistencia, lo que hay que decir, que he fallado todo. ¡Me encanta! ¡Hala! No se puede rusiar salto porque nos la lían, ¿eh? Eh, ya. Pero es que no sabías que Hi-5 es mucho mejor que estos dos. Eso es verdad. Lo que pasa es que no tienes ni la foto ni lo otro. ¡Speed y está! ¡Guau! Se la ha hecho. Ah, pero... Está en punto. ¡Oh! ¡Guau! En serio hemos remontado esto. No te estoy creyendo. Abro otra caja prisa, ¿eh? ¡Vamos! ¡Speed y para cerrar el vídeo, por favor! ¡Qué tiene que salir! ¡Vamos, mi niño! ¡Vamos, mi niño! Tírame una flash por aquí arriba. Voy. Ay, que no estás. La tiro. Bueno, las tiramos. Voy a decir, no, Boker. Entra tú primero. No hay que preocuparse, hermano. Entro yo. ¡Hala! Pero, ¿what? Ah, que lo quemo. Un punto. Nada, va con 9p, ¿eh? Nada, nada. Juega a la distancia, Boker. Dos bullets. Ay, qué flash de parroto, ¿no? ¡Ay, qué GG! Boker, hemos hecho perfecto. Un perfecto falso, tío. Sí. Las 9 seguidas. Que te suban, bro. Me han subido, me han subido. ¡Vamos! ¡Supreme! Sí, señor. Chavales, 14.000 me gusta en 24 horas y volveremos a jugar a ver si Speedy sube a global. Sería la hostia. Yo no sabía que era tan bueno, ¿eh? Ni yo tampoco. Me has dejado totalmente anonadado. También te digo que quedan tres llaves. Vamos a acabar. Ábrelas, del dios. Como Dios manda. Mi niño. Caja de Prisma 2. Hombre, aunque sea una discotech o algo de eso, no he visto nada rojo en las 16 cajas. Yo también te lo digo. Joder. Nada absolutamente rojo. Joder, va siendo hora, ¿no? Pues... Molaría que pasara, por lo menos. Pero para que se quede al lado, saber lo que pasa, ¿no? Últimamente que hay un estado un poquito de travieso. Recuerda un vídeo, Boker. No, 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 por favor. No, 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 no. No, no, mejor que no. Mejor que no. Se lo iba a recordar, pero si quieres, oye, no lo digas. Es que yo lo padezco, de verdad. Lo padezco. Hola, chavales. Hasta aquí el vídeo. Han sido todas azules menos dos moradas de mierda, ¿eh? Bueno, lo bueno es que hemos ganado, ¿eh? Eso es verdad. Hemos remontado. ¡Nos vemos! Gracias por ver esta Speedy. 14.000 me gusta. Skin class, descripción, 15%. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!